Hola que tal, los saluda Tuxativa y seguimos con Coro War Parte no me acuerdo, ya volvemos con Coro War después de acabar asesinos Y muchas series, vamos a ver como nos va Coro War, no olvides dejar su like para más Tenemos que acabar este juego rapidito Y vamos a ver Vamos acá a los dioses, a ver si se cierra esto, se abre Me cerraron Ok Hay un rompecabezas A ver, creo que Tengo el poder de la medusa, ahí está Ok, tengo el poder de la medusa Ah, no tengo este avatar Hay que hacer el poder de la medusa Uy, puta madre casi A ver, a ver El poder de la medusa Vengale, vengale, vengale Carajo Tengo que hacer el poder de la medusa Vengale, vengale Ok, vamos rápido No jodas Se pasaron de verga, eh A ver, a ver Odio los putos rompecabezas De Coro War Ay, no mame, abuelo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Puta madre Esta población más difícil A ver Vamos Vengale, vengale Vengale No jodas No, pues Ay, que mierda No Estos huevones de acá No se quedan quietos No No lo puedo empujar al huevón este La verdad es que me metí acá huevón, eh No sé A ver Vamos a ver A ver A ver, pelado Pégale, pégale duro Pégale duro, a ver A ver A ver, ven para acá Pero ven al círculo Fue pendejo A ver Ya, ven Bien, corre Bien, lo hicimos Hecho y hecho Ok, pudimos avanzar ¡Ah, los aldeanos! ¡Ah! Creo que acá hay este Ajá A ver Por acá Yo me acuerdo que En las casitas había cofres ¿Ven? Bien Esferitas rojas Están atentos en las casas Ahí está el dios de ahí Haciendo su Desmadre ¡Ay, auxilio! Vamos A ver Sí, acá Ok Tuma aquí Ahí está la perra de mi Una gorgona ¡Para, para, para, para! ¡Me convierte! ¡Me convierte! ¡Me convierte! Buscando acá cosas A ver, vamos, vamos No hay cofre A ver, oh Vamos a ver, para acá No hay mierda acá tampoco Tampoco no hay nada A ver, mierda Ok, acá hay, acá hay Puta que Pero mira esto que pone de acá, eh Ok, ya apareció acá el Ahora son dos, ¡ah carajo! Trajo a su gemelo Vamos, clávalo, clávalo En toda la boca Dale, dale, dale En la boca, clávaselo en toda la boca Tengo que hacerme más fuerte, eh Oye, estoy dentro de la casa ¿Cómo carajo me vas a convertir en piedra? A ver, bien Vamos Vamos, listas Estivando, estivando Hay muchas puertas abiertas Acá hay una Ok, es que se la cuerda Uno Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Uno Y acá saltamos Uno Dos Bien Ahí está el dios De la guerra Con muchiquita media hindú Creo que es media muchiquita de la India Yeah Ajá Más orbes ¿Quieres acordarse, hermano? ¿Dónde carajo estaban las orbes? ¿De qué puertas se pueden romper y cuáles? ¡No! Ahí está la gente Ah, aquí están Vamos, dale Ajá No me cagaste ¿Qué tiene ahí? Tiene como Tiene una quejada de burro gigante Vean A ti No, pueblorino Sale ahí Ya me cagó Y el círculo Pueblerino este Yo que no lo quería matar El weón se mete ahí Sale acá, pues Gente de pueblo Puta madre Me cagó ese puto pueblerino de mierda Que se mete en el camino Acá Bien Bien Vamos No, sal de ahí Puta madre Está bien Muerte por imbécil Weón Por intrometido Ahora sí Abajo Oh, hay otro más todavía Vamos a ver Puta madre Son dos troles Orcos Señores troles Pero son gemelos A ver Está huevada Acá Guata, 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 guata Su madre Me sacan la Que son dos huevones Y la gente de mierda Que corre ahí Como si nada O sea, yo que yo Me voy Me expondo No Ponen a estos idiotas A correr Como imbéciles Como si Fuese el fin del mundo Solamente son unos huevones Que te quieren matar Solamente escóndete Y ya A ver Dale, dale, dale Puta Que no se puede Con la Ay, ay, ay O sea, no me dejan ver Una mierda Entonces salir de acá Me van a matar Weón Entonces salir de acá Deja salir de acá A mí Puta Me están rompiendo Ya, muerto Muerte Este culón Este No llegó Que no llegó La huevada No llegó Puta Madre Puta Acá Puta Madre Y ahora sí Ya puedo avanzar Y ahora sí Pues ya puedo avanzar Pues No se pasen De Bien A ver No olvides dejar El like Para más ¡COROWER! Vamos a ir Detrás De la muchacha Que está corriendo Que queremos un poco De sexo Tanto Para una puta Vasija Cabrete Ojo Del señor Gato Ya Si consiguen Los ojos Del señor Gato Te alargan La vida Y el pene Tiene que Más poder Quiero el azul No sea llorona No sea llorona Solamente quiero pedirle La llave Nada más Vamos 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 Rompecabezas Everywhere Rompecabezas Everywhere No le da por acá Interesante Dejo ahí lo verde Ajá Hay un cuartito secreto Acá Ahí está Mira que hay otro cuarto Bueno Acá no se puede abrir Nada más Yo creo que es así A huevón Solamente para que Tenen vida Nomás Bueno A lo mejor lo voy a dejar ahí Para no cagar Después regreso No falta que haga algo Erró Me caigo Y todo Del comienzo Así que lo voy a dejar ahí Pero Vamos a decir La vieja acá Uno Dos Está arriba ¿Qué me vas a decir? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Mónster? Espera ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¿Qué dice? ¡Zorra! Es lo que dice Kratos en su mente Sabe quién soy Esperate Hay que ver una cosa No se puede Ok Vamos para atrás Escuchamos a Goro Warren Voz original de Kratos Vamos a ver ¡Alejate de mí! ¡No te vayas! ¡Alejate de mí! Se sacó la mierda ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Pobre cabecita Pobre cabecita Se sacó la mierda De un putazo Tanto Tanto se corrió Al final Murió O sea ¿De qué sirve correr de alguien? Al final Te vas a morir No entiendo Cosas raras Que pasan en los videojuegos Bueno señores Vamos a dejar esto hasta aquí Así que me despido Fiddux activa Life favorito para más Goro Warren Que ya te dé de vuelta De regreso Pluma gay Patotillo maricón A ver, a ver, a ver Quiero bajar acá Y bueno Vamos a dejarlo hasta acá Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Chau